En Jordania, para bucear allá en Jordania, en Acaba, el precio más o menos varía entre los 25 a los 35 GDs. Obviamente acá voy a poner la conversión en euros y en pesos colombianos. ¡Hey! ¿Qué más viajeros? Bienvenidos a un nuevo video más. Tal vez sé que es un poco ilógico estar haciendo videos desde Egipto o tratando de hablar de Jordania, pero bueno. Es increíble, pero poder cumplir uno de esos sueños que es bucear o cumplir esos sueños tan maravillosos de tener esas experiencias tan locas depende también del país. ¿A qué me refiero con el país? De que no es lo mismo bucear en Malta o en Italia que a bucear en Jordania. O acá en Egipto. Bueno, eso varía los precios. ¿A qué voy con eso? Les explico rápidamente. Durante este video les voy a mostrar la segunda experiencia que estuve buceando, pero les quiero comentar rápidamente cuánto cuesta para que ustedes se programen y se hagan la idea de cumplir este sueño más económico. Para que se hagan la idea, el precio para poder bucear acá en Jordania, bueno, acá en Jordania no, en Jordania, para bucear allá en Jordania, en Acaba, el precio más o menos varía entre los 25 a los 35 GDs. Obviamente acá voy a poner la conversión en euros y en pesos colombianos. Y para hacer snorkel, como ya he visto mis videos, si ya han visto mis videos anteriores de que ya he buceado, ya he hecho snorkel y todo eso muestro cómo es el proceso, cómo es el hecho de ir, de prepararse, todo ya están mis videos de YouTube. Pero bueno, les cuento que para hacer snorkel tiene un precio más o menos entre 10 GDs a 12 GDs más o menos. Tener como las aleticas y las gafitas, la mascarita y el tubito. Esa es una experiencia muy económica. Ya les dije, acá les pongo los precios de todo. ¿Por qué digo que es más económico en esos países? Es porque no es lo mismo pagar más o menos 150 a 150 o a 100 euros en Malta o en Italia más o menos, a pagar esta suma acá en Jordania, en Acaba, bueno, allá. De 25 a 35 GDs. Así que nada, los dejo con esta segunda experiencia. Y que si quieren bucear, pueden contactar acá a mis amigos del hostel donde estuve haciendo el voluntariado, que se llama Aquaman Dice Center. Y hacer un plan de viaje. Si quieren más personas, de pronto les hacen más descuento y les dicen que va de mi parte. Y pues nada, dicen, hey, Kevin dijo que acá vamos a bucear, que no sé qué, que cuánto por todos. Sale más económico comprar un vuelo desde Malta o desde algún país donde estén, ir a Jordania, conocer Jordania, bucear y devolverse. Que a veces pagar solamente un grupo grande para bucear en alguno de estos países de euros. Sale mucho más costoso. Así que nada, los dejo con estos videos acá buceando por segunda vez. Y nada, muchas gracias por ver este video. Hey, ¿qué más viajeros? Bienvenidos a un nuevo buceo, un nuevo buceo, buceo, video, video. Ok, les cuento que hoy nuevamente vamos a ir a bucear por segunda vez en mi vida. Así que bueno, nos vamos a preparar rápidamente. ¿Es para mí? ¿Para mí? Sí, sí. Es bueno, es bueno, es bueno. Ok, voy a ayudarnos con eso. En pocas palabras, me está tratando de explicar porque la primera vez que fui a bucear lo hice bastante, bastante, bastante bien, pero el hecho fue que yo respiré mucho, entonces el oxígeno se fue acabando rápidamente. Entonces esta vez me dijo que lo hiciera más despacio y que si bucea, o sea, si yo respiraba más despacio, iba a tener más oxígeno y más tiempo. Así que bueno, son consejos que me está dando y todo eso. Así que bueno, vamos a ir a preparar el oxígeno, mirar las aletas y listo, nos vamos a bucear. Se había contado para qué es esto, esto es para que uno tenga más peso, o sea, para que uno pueda bajar mientras uno bucea, ya que pues obviamente uno flota. Esos chalecos obviamente tienen bastantes cosas en caso de emergencia para poder subir o no los puede inflar. Realmente esto del tema del buceo es un tema muy extenso, pero a mí lo que me encanta es ir a bucear. O sea, esta es la segunda vez, pero digamos que esto tiene mucha ciencia, esto tiene mucha ciencia, que jalar esto para que se salga el aire, entonces el chaleco uno pueda bajar, que si uno infla el chaleco uno puede subir. Son bastantes, sorry? Ok, este es el mío y vamos a ir, hoy ya no vamos a ir cerca, hoy vamos a ir a la camioneta así que vamos a ir lejos. Creo que ya, creo que ya estoy listo, ya obviamente me voy a dejar el celular acá, pues es obvio, no se puede meter, creo que ya vamos a preparar la otra cámara y bueno, esto es jabón normal para desempañar las gafas, para que no se empañen mientras uno está respirando, así que listo, ya tenemos todo, nos vamos a bucear papás, yo creo que ya, nos vamos a grabar con el celular y nos vamos, vamos a disfrutar esta nueva experiencia, ay no, me encanta, me encanta, me encanta, chao, chao, ya nos vemos en el, debajo del agua. Bueno y aquí comenzamos esta hermosa experiencia, pero bueno, hablemos de algo más importante, ¿qué son las cosas más comunes a tener en cuenta y las preguntas que más se hace la gente? ¿Es necesario tener algún tipo de experiencia o entrenamiento? Bueno, normalmente se hace un pequeño entrenamiento, me refiero en el sentido de que les explican qué es lo que se debe hacer, cuáles son los controles de lo que uno lleva puesto, esas como son las preguntas más comunes, otra de las preguntas es que si se necesita algún tipo de certificado para bucear, no, tampoco se necesita ningún certificado, obviamente ellos son buceadores profesionales, entonces ellos siempre te van a guiar, siempre tienen que estar contigo, te van a explicar paso a paso lo que se debe hacer, así como hicieron conmigo, bueno, otra de las preguntas más comunes es ¿cuál es la edad mínima para poder bucear? Bueno, la edad mínima es de 10 a 12 años, eso depende de la compañía y otra cosa para vivir de la mejor manera esa experiencia es elegir el lugar, elegir el lugar es demasiado importante ya que por ejemplo acá en Acaba hay lugares como ya he comentado en anteriores vídeos donde hay tanques, hay aviones, hay corales, hay barcos, hay una cantidad increíble de cosas para ver que al final literalmente te va a encantar volver a bucear, pero cuando digamos buceas por primera vez en un lugar sin tanta vida, en un lugar que no te parece interesante, pues realmente no vas a volver a invertir, así que es importante invertir en algún lugar donde sea completamente interesante y tenga muchas cosas para ver, ya que es una experiencia única en tu vida. Algunas de las preguntas también es que si la gente se tiene que preparar físicamente para bucear, pues no, realmente solamente hay que tener la actitud, quitar el miedo, ya que hágase la idea de que muchas personas lo hacen por trabajo día tras día, así que es algo muy seguro, simplemente hay que ir un poco relajados, confiados y listos para vivir la experiencia de la mejor manera. Y por último algunos consejos antes de bucear, bueno les cuento que primero que todo algo obvio, mantener la calma y relajarse, otro consejo es siempre mantener en contacto con el buceador, obviamente el buceador profesional, o sea siempre estar diciéndole que todo va bien, que todo va bien. Otro consejo que te van a decir antes de bucear es que toca estar muy pendiente del monitoreo del aire, de la presión del aire, es súper importante. Otra cosa que te van a decir es que trates de no perturbar la vida marina, ya que digamos que hay muchos animales o muchas plantas de que pueden ser peligrosas para tu salud, así que es mejor tratar de solo disfrutar de la experiencia viendo y no tocando, así como nos dicen de niños. Y nada, el resto solamente es disfrutar y pasarla genial, vivir la experiencia de la mejor manera y recordarlo para toda la vida. Y bueno, les cuento que así se acaba esta experiencia, para que se hagan la idea fue más o menos hora y media, obviamente todo depende de ustedes mismos, de la manera en que respiren, también depende de la compañía cuánto tiempo te dé o qué lugares o qué tours te quieras hacer, pero en este caso fuimos más o menos una hora y media, un poquito más y se pasó de lo mejor, vimos muchos, muchos corales en este momento y bueno, en este caso, así que nos vemos en el próximo video. Eso fue todo por este video, así que muchas gracias, los saludo nuevamente desde las pirámides de Egipto, nos vemos en el próximo video. Si quieren más ideas, dudas, consultas, comentarios, me los dejan acá en la caja de comentarios y cualquier cosa estaré dispuesto a hacer esos videos que ustedes necesitan para aclarar sus dudas de la vida y el mundo. Así que chau, chau.